Cuando la negra me dijo que se había encontrado contigo, no lo quise creer. Todavía entre nosotros, ¿ah? Eso es un milagro. ¿Qué es lo que quiere usted? A ver. ¿Qué es lo que quiero, señora? Sí. Aquí, ¿ah? Para que la negrita, ¿ah? Me pague la plata que me debo. La anduve buscando por cielo, mar y tierra. Hasta que la encontré, ¿ah? Ayer. Calma, ¿eh? Calma, ¿eh? Y cuando le pedí la plata que me debía, ¿sabes lo que me dijo? ¿Cómo fue lo que me dijiste, negrita? Suéltala, ¿eh? Dile, ¿cómo? ¡Ey! Tiene que un negocio que me dijiste, ¿eh? Lo que pasa es que está tímida ahora. No conoce a nadie, no... Pué, está lo largo, amigo, pues. Me dijo, ¿sabes lo que? Tranquila, mamá, tranquila, tranquila. Que yo tengo un negocio, me dijo, papi. Que tengo un negocio mucho mejor. Va a ganar mucho más dinero que el que le debo yo. ¿O no? No. ¿Por qué no? No, eso no es cierto, no es cierto. Soy un gorila asqueroso. Perdóneme, fría. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué hacer. Entiendo. ¿Tú lo trajiste? Dios, perdóneme. Él me obligó. Ah, por favor, cómo están mintiendo, por favor. ¿Sabes lo que me contó? Me dijo que usted tenía fundeada acá una tal Lorena Martínez. ¡Le da la recompensa! No puede ser que nos va a engañar, ¿te? ¡Lo quisiste vender igual, loca! Yo te re le traigo a la vos, te dice, juda. ¿No se va a engañar? ¿No se va a engañar? Desde yo no pude hacer nada. Me dijo que me iba a matar. Ah, por favor, niñita. No seas así. Solo exagerar a estos paisajes. A ver, déjala tranquila. ¡Eh! ¡Eh! ¡Calma! ¡Cállate! ¡Cállate! A la vela no le quedó de otra, ya. Eso. Muy bien, matapiojo. Se nota que sabes con quién estás jugando, ¿ah? ¿Con qué chichitas estás curando? Ya. Dígame, ¿dónde está la famosa Lorena Martínez? Nosotras también quisieramos saber dónde está, pues. Pero la dura es que... Nada, pues, la Lorena se fue anoche. ¿Qué? ¿En la qué? Lo que sucede es que cuando nosotros supimos lo de la... lo de la recompensa, llamábamos al tiro para cobrar la recompensa. Claro. Pero ya la loca se había ido. Tipo, así que si vos la agachas ahí, avísanos porque nosotros igual queremos hacer recompensa. ¿Me escuchaste? Así no. Sí. Así es como le dicen. No tenemos idea dónde está la Lorena. Se fue. Se fue. Ahí. Ah, voló. Ah, se echó morena. Así, va, va, va. Bravo, bravo. Se pasaron. Buena, buena, buena. Les completó. Les creí todo el show. ¿Ah? ¿Vos creen que... ¿Creen que soy hueón, yo? ¿Ah? Sé perfectamente que son todas las prófugas ustedes. ¿Qué no? ¿Se sorprenden? ¿Ah? Ven, pará, ven, pará. ¡Ey! ¡Ey, ey! Mire. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Ustedes me dicen dónde está la Lorena Martínez? Si no, yo llamo inmediatamente a los pacos. Y me los cago a todos. Una por una, una por una, me las cago. Ahora, ¿dónde está la Lorena Martínez? ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.